Se reportó una balacera en la zona de Container City sobre la 2 Oriente, afuera del Bar Beirut, en el municipio de San Andrés Cholula, donde un varón fue atacado con arma de fuego. El oxizo de aproximadamente 25 años de edad recibió al menos tres disparos, uno de ellos en la cabeza. Los responsables fueron varios sujetos quienes solo llegaron al lugar y abrieron fuego en su contra. Presuntamente, laboraba en un bar de la zona. Las autoridades llevaron a cabo el levantamiento del cadáver del varón que presuntamente era de nacionalidad hondureña y quien hasta el momento permanece registrado como desconocido. La noticia sin censura en CódigoRojo.mx, el portal de seguridad de los poblanos.